¿Ahora que haces amigo? ¿Te dedicas a las naranjas? ¿Te ames sin naranjas, compadito? Ok. Haces juguitos deliciosos de naranjas. Me invita uno, amigo. Los viernes de aquí nos encuentras haciendo naranjas. Sí, amigo. 100%. Natural. Que si le regalas un juguito chiquito, güey. Que si le regalas un juguito chiquito. Mira, muñeca. Ay, papá. Sí, para que me suba las defensas, señor. Claro. Hay que cuidarte ahorita. Sí. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Echándole ganas. Sí, claro. Sí, claro. Como debe de ser. Ey, nomás que me tengo que poner cubrebocas, güey. Porque si no, este... Sí, póngaselo, amigo. No regañan, no regañan. Yo lo quiero mucho hacer. Ah, igualmente. De igual manera. Sí, amigo. Cuando gustes, ya sabes. Oye, ¿tú también vendes aparatos electrónicos? Eh, no. Pura copia de llaves, candados, chapas, lo que guste. ¿No que vendías aparatos electrónicos? No, yo no. ¿Qué único? En ese en el video anterior. ¿Eh? No es cierto. En el video de un sábado, domingo. O tú vendías, me decías que vendías cosas. O te pasas a otro puesto de saludar a alguien. Me parece que sí. Ah, pues con los compañeros. Ay, sí. Ah, ya me acordé. Sí. Ya me acordé que este viejo me quiere mucho. No. Sí. Ajá. Que estaba que vendía cosas de celulares, ¿no? Sí. No, vendía cosas para cargarlos para celulares. Ándale, ahí estaba. Sí, ya me acordé. ¿Pero estabas vendiendo? No. Yo estaba con el compañero ahí, está rodándolo también. Sí. Ese día se agarraron a reír todos de mí. No es cierto. Ah, pues es que le corriste a la muchacha. Le corriste, ya me acordé. Ah, sí. ¿Le gusta la muchacha? Claro. Ay, qué día, Johanna Palacios, si ve este video. ¿Qué podemos hacer? Pues que me sigan gustando a las mujeres. Claro. Bueno, llévanme, amigo. Ah, no, le quédate un poco. Salud.